experta en belleza cosmética y cuidado personal, bienvenida. Tienes unas pestañas bellas, Daniela. Pues yo sé lo que hacemos. Ok, pero a ver, chicas, ¿ustedes creen que la belleza natural existe? Sí. Sí, a su puesto. Claro que sí, veanme. Sí, no te has hecho nada. ¿Ustedes la belleza natural? No, fíjate que... En Meekram Lady la tienes hecho. Nunca me he hecho el Lady porque me gusta a mí lavarme la cara y cuando me la lavo verme, si nada, nada, porque si siento que si sigo teniendo algo, siento que no me desmaquillé bien y por eso no me he hecho el Lady. Pero para que diga que es una belleza natural. Es algo que tú naces con él y yo creo que toda persona que es jovencita, las niñas siempre le ves una belleza natural. Entonces cuando vas creciendo, pues ya esa belleza se va transformando. Mira, a mí me pasa con los artistas, me pasa muchísimo con las famosas, que tengo 20 años de conocerlas, de entrevistarlas y los cambios en los últimos años son muy fuertes porque cada día se hacen más cosas, más bocota, más ejota, más estira. Pero déjame ver qué dice Aniela, la belleza natural para ti existe. Porque estamos hablando de adultos, obviamente las niñas son... Sí, 100% existe, todas somos bellas, pero necesitamos ese toquecito de los especialistas para mejorarla. La una ayudita me van a decir que nadie se hace pestaña, nadie se maquilla. Pero de necesitarlo no es porque queremos. No, simplemente nos queremos ver más lindas, despertarnos arregladas. Mira, yo lo que siempre digo es que en una casa, por ejemplo, tú compras tu casita linda, está nueva por completo. A los cinco años hay que hacer el techo, hay que reparar un poquito. La autotera. Si no, imagínate tú qué pasa con la casa, se desmorona. Ay, se me está desmoronando. Pero, por ejemplo, hablando de cambios pequeños, las pestañas, las cejas, las uñas. ¿Qué es lo que sienten que esto es? Si no, 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 si no. Si no, 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 si no. Yo creo que el de echarle ganitas a tu presencia, a tu forma. Amor propio, amor propio. Porque, a ver, una cosa, una cosa, una preguntita. Cuando ustedes ven a alguien que de verdad tiene una belleza natural, que no se saca las cejas, que a lo mejor no se depila, que no se depila. Eso es belleza natural. Eso es belleza natural o no? Yo fui a un concierto. A ver si me dices esto. Yo fui a un concierto. Eso no es belleza. Y la cantante traía pelos en las acción. Pero eso no es lindo. Pero no es lindo. Es demasiado natural. Demasiado natural. Pero no es lindo. Hay cosas que son lindas. Hay una línea muy delgadita, en que claro que puedes tener ayuda. A ver, o sea, si acercan, aquí vean. Yo traigo, vean. Me va a matar Danilo. Y esto es ayudarte, que no les mientan. Pero espérate, yo te entiendo. Voy a hacer el apoyo. ¡No! 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 ¡No, Dios mío! Bueno, pero se ven iguales. Es extensión. No me la quita, porque estamos amarradas. No se los quiten. Pero los que tenemos para vernos más guapas. Pero hay una línea muy delgadita. Te quito un brazo. Déjame meter. No se siente nada mal. Pero hay una línea muy delgadita entre pasar a ya transformarte y ya no ser natural. Eso es lo que yo digo. Que entre tanto, y tú no lo dirás. A ver, Daniela. Cuenta, Daniela. Porque aquí hay una revolución. Del cliente y del profesional. Yo por lo menos busco siempre hacer cosas que se vean natural. Que digan, ay, ¿qué te hiciste? Te veo algo. Pero que no sepan que te hiciste algo. O sea, que no nos tenemos que dejar la celulitis. Podemos hacer algo. Todo lo podemos mejorar. Una belleza natural. Podemos mejorarlo. El microblading es una técnica que es pelo a pelo. Lo sé, es muy natural. Pestañas. 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 Chicas, que hay un gallinito por aquí. Pero nada más dijo algo importante que creo que ustedes van a querer hoy. ¿Qué dijiste? Que es que las cosas que se hagan con cuidado y de forma que se vea natural, ayuda a la belleza natural. Te vas a ver linda, pero no exagerar. Aquí los hombres que están detrás de cámaras, algunos los vean. Claro, porque ellos dicen, mi amor, a mí tú me gustas natural. Tú me gustas como tú eras. Pero después miran a la que pasa por acá. No se crean a un hombre que dice que no se maquillen, que no se arreglen nunca, no caigan en esa trampa jamás. ¿Vieron eso? Algunas palabras finales que nos tenemos que ir. Todas somos hermosas, pero necesitamos un toque de... Ayudita. Ayudita. Para esa naturalidad, pues existen las pestañas clásicas. Que no tienen nada de malo. El maquillaje es semipermanente, que te despiertas ya arreglada, pero te ves linda. No necesitamos exagerar. Gracias, gracias. Perdón esta locura. Le voy a poner la pestaña.